El ciclón Mandus se intensifica. Varios distritos están en alerta roja en India. El ciclón Mandus probablemente se intensifique el viernes, por lo que los funcionarios de Tamil Nadu han sugerido algunas medidas de precaución para que los ciudadanos eviten cualquier tipo de percance. La capital de Tamil Nadu, Chennai, es una de las áreas más vulnerables que podrían ser testigos de un feroz ciclón. En vista del ciclón Mandus, la agencia meteorológica emitió una alerta roja en tres distritos de Tamil Nadu el viernes. Los distritos que están en alerta incluyen Chengalpatú, Villupurán y Canchipurán, mientras que se han estacionado seis equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres. Según el Departamento Meteorológico de la India, una profunda depresión sobre el suroeste y el sureste adyacente a la bahía de Bengala se intensificó hasta convertirse en la tormenta ciclónica Mandus. En consecuencia, la agencia de monitoreo del clima ha emitido una alerta para las costas del norte de Tamil Nadu, Puducherry y el sur de Andra Pradesh. Bajo la influencia del ciclón Mandus, es probable que varios estados del sur experimenten fuertes lluvias durante los próximos días. Se pronostican vientos tormentosos para Tamil Nadu, Puducherry y el sur de Andra Pradesh hasta el 10 de diciembre. Es probable que se reduzcan gradualmente a 50 y 60 kilómetros por hora con ráfagas de 70 kilómetros por hora para la tarde del 10 de diciembre y luego a 40 y 50 kilómetros por hora con ráfagas de 60 kilómetros por hora para la noche del 10 de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!